Adelante, yo creo que ya podemos arrancar, por favor Bueno, iba a dar cinco pero al final dieron ocho Hay otra persona en la sala de espera Sí, dale Ok, cada vez que me aparezca una de esas notificaciones yo te ayudo Buenas tardes a todos y a todas ¿Cómo se encuentran? Esperamos que estén muy bien Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy que es una sesión de asesoría para resolver dudas referente a el avance que tengan en sus proyectos de huertas y pues vamos a tratar de igual avanzar un poquito referente pues a una parte del tema que no alcanzamos a mirar en la sesión anterior pero pues antes de comenzar pues quisiera saber cómo están la idea de estas asesorías es pues que ustedes traigan sus avances puedan también compartir alguna experiencia y pues si se ha presentado también alguna dificultad o necesitan orientación en algo que quieran realizar pues para avanzar en ese sentido entonces pues damos pues la palabra a quien quiera participar acá tengo soy Jerónimo es que la última vez que yo hubo una reunión de este canal fue una vez que yo no asistí porque no me doy cuenta que estaba sí y cómo te ha ido cómo vas con tu proyecto ah hombre ya has empezado tu huerto a ver no la verdad no estoy un poco ocupado y todavía no lo único que sí es que mi abuelita tiene un huerto por allá en su casa gigante y tiene bastantes matas ya bastante crecidas qué bien bueno pues debes aprender mucho de tu abuela preguntarle es todo a pie para para decírselo a todos pues los más las personas mayores tienen pues muchas muchas gran conocimiento frente a cultivo uso propiedades de las plantas entonces mi abuelita tampoco está mayor creo y me tocará preguntar sobre las matas cuando pueda volver de allá sobre las plantas se les dice no les dices matas sino plantas suena más bonito no te parece plantas que matas sí entonces le preguntar sobre las plantas bueno vamos a dar la palabra a otras personas que están levantando la mano muchas gracias Jerónimo por tu intervención tenemos en su orden acá perdón no sé cómo es el orden la verdad tengo acá cuatro personas levantando la mano métete a los participantes ahí salen los manitos pero no no sé el orden de todas formas espera es que cuando te metes a la sección de participantes te aparece el orden si quieres yo te lo digo ya que yo aquí ya lo tengo muchísimas gracias qué lindo primero va Gerardo Martínez Vázquez primero va Gerardo Martínez Vázquez es el primero listo espera que hable Gerardo listo vamos a darle la palabra Gerardo por favor muchas gracias gracias Jerónimo y gracias Paola bueno la sesión pasada yo no me pude conectar porque estaba en una actividad con la misma universidad y pues digamos que no tenía claro que iba a ser un diplomado o sea vi en los talleres y pues me conecté de pronto en las primeras sesiones pero en la anterior que fue cuando ya inicio el diplomado no me pude conectar y no sé si eso tenga pues algún inconveniente para continuar eso por un lado y por el otro lado pues quiero consultarles porque resulta que sembré una papita ¿aló? si te estamos escuchando Gerardo ah gracias sembré una papa pero me la ha atacado el minador de hoja entonces tiene un montoncito de larvas allá entre las hojitas que se la están comiendo por dentro y no sé pues cómo pueda controlar ese minador por otro lado yo en el chá les pregunté un poquito sobre la selga que tenía unas manchas como cafecita y no recuerdo el nombre de la persona que me respondió que decía que era pues un aspecto fenotípico de la planta y pues es como la única que tengo que tengo así de cuatro selgas que tengo acá en la casa esas serían como mis inquietudes por ahora bueno pues en cuanto a la papa pues sí sería bueno que envíes fotos para saber pues exactamente qué tipo de gusano es si realmente es un minador o bueno qué tipo de insecto es el que está causando el daño ya que pues es algo fundamental identificar digamos qué está pasando para saber qué puede servir igual pues puedes intentar identificar el espicho perdóname sí vamos a entonces para el bicho entonces pues se puede preparar un insecticida con ajos y ajís macerados que bueno es más para chupadores pero puede ayudar por su efecto repelente entonces digamos la preparación es sencilla se maceran 50 gramos de ajo 50 gramos de ají macerado como tú tienes debes usar guantes protegerte porque es bastante bastante fuerte puede ser perdón disculpa jerónimo te agradezco si me cuando estemos hablando no interrumpir cuando una persona habla los demás escuchan y ya cuando termina podemos participar listo y mientras tanto podemos mantener los micrófonos silenciados por favor para poder así avanzar en la sesión muchas gracias entonces se maceran bien los ajos el ají se pone se pone a a extraer pues a macerar en alcohol pues el alcohol industrial el alcohol antiséptico se deja por eso para 50 y 50 gramos un litro de alcohol por lo menos 7 días hasta 28 días ya posteriormente se filtra y ese alcohol se diluye generalmente se trabaja dosis de 5 a 10 centímetros cúbicos o mililitros por litro de agua se fumiga no sé cuántas papas tenga sembradas si ya es una mayor cantidad pues también depende del tipo de gusano hay hay un producto que controla algunas larvas que es un producto biológico pues digamos que también funciona hay dos bueno uno biológico que se llama comercialmente hay varias marcas pero hay uno que se llama safermits que es uno a partir de un hongo que se llama beauberia baciana y bueno eso ya sería más para de pronto un cultivo algo más grande porque pues de pronto comprar ese producto para si tienes una o dos plantas no justifica pero puede funcionar si ya fuera en una escala mayor controla chizas que también se come la papa en la raíz la chiza es una larva de un cucarron también le dicen supas en algunas regiones y es un control biológico natural este hongo infecta la larva y la mata también a otros tipos de larvas puede funcionar y otra cosa que puede funcionar es el jabón potásico se puede llegar a preparar pero pues tiene su complejidad para saberlo hacer hay que saber pues digamos una técnica de preparación de jabones por saponificación que es compleja entonces se puede conseguir también en el mercado y es tiene un efecto insecticida bastante fuerte también se puede usar el jabón rey digamos también como para repeler también dentro de en general los jabones pues tienen un efecto pues también funciona más para insectos chupadores pero a veces pues puede llegar a tener un efecto adherente y repelente entonces se puede aplicar con alguno de los preparados que se mencionó como por ejemplo con el ajo ají entonces por cada litro de agua se diluye como el equivalente como una un gramito de jabón rey o si no tienen con que me ir hacen como un cubito chiquito de como de uno por uno de jabón rey y se disuelve en agua tibia y ya cuando esté bien disuelto y frío si pues le ponen el extracto de ajo ají y con eso fumigan puede ser con un atomizador si es pequeño perdón un segundo cierro una ventana que se me está hay acá unas máquinas al lado discúlpenme en un momento qué pena con ustedes voy a cerrar la ventana que hay mucho ruido y ya continuamos con la otra pregunta si el siguiente la siguiente es Luz Ángela Ramos Luz Ángela Ramos Manzano con Z gracias Jerónimo ahorita entonces Pablo cuando me toque gracias no es que ya es tu turno tenemos un moderador muy bueno Jerónimo nos está ayudando nos está ayudando con la moderación le había pedido el favor de que nos apoyara con él sí bravo Jerónimo qué rico me parece que lo escogió superpilo doctora María Teresa lo escogió superpilo sí señora listo quién entonces me parece que había otra pregunta perdónenme de del anterior participante antes de continuar pero me recuerdan la otra parte de la pregunta sobre las acelgas sobre las acelgas pues sí me dijeron que era un tema más de fenotipo de la planta pero también la duda sobre cómo repercute mi asistencia a la sesión pasada aunque bien pudo revisarla en el desarrollo del diplomado es como la otra pregunta que tenía bueno a mí me gusta te ayudo pues te pido excusas porque pues en realidad nosotros digamos que desde el inicio los convocamos a este tipo de charlas y les fuimos con tanto que venía un proceso de capacitación más largo y ya en la sesión pasada digamos que hicimos oficialmente el lanzamiento del diplomado en el sentido de contarles ya la planeación que venía entonces no te preocupes que estas sesiones estaban como emparejamiento ya esperamos que a partir de esta sesión y en la siguiente ya sin pajar y cable que estamos en equipo y que estamos pues midiendo asistencia evaluando pues la asistencia perfecto muchas gracias listo dale ahora así paulita bueno entonces pues referente a la a la selga pues también ella puede sufrir o sea no sé si está directamente a libre exposición ahorita ahorita había demasiado lluvia y pues demasiada lluvia puede generar problemas de hongos o puede generar pudriciones entonces hay que revisar pues que la del lugar donde esté sembrado tenga muy buen drenaje si es demasiado excesiva la lluvia a veces ya hay que buscar la manera de proteger ya sea con una polisombra o con algo que evite que ya sea demasiado el exceso de lluvia porque pues en la mayoría de partes en esta zona hemos tenido problemas por por encharcamiento por demasiada exceso humedad también estamos escuchando un poquito cortadita yo o todos estamos escuchando un poquito cortado y yo te escucho a ti entrecortado los demás me escuchaban o o soy yo se oye bien se oye bien se oye bien se escucha bien que pena creo que es tu conexión Teresa madre Teresa bueno sí entonces les estaba diciendo que pues igual también el sustrato es muy importante ahorita lo vamos a ver pues si si alcanzamos y no terminaremos en la siguiente clase pero la idea es que ustedes trabajen con sustratos muy sueltos y porosos o sea cuando vayan a elegir conseguir es importante pues conseguir el compost o el hombre compost o una tierra fértil y cuando hablamos de tierra fértil necesitamos que sea una tierra bien porosa bien suelta y nosotros en la metodología del diplomado vamos a trabajar teórico práctico entonces pues la vez pasada no alcanzamos y hoy pues estamos en sesión de esa teoría pero a partir de la próxima sesión va a ser una hora donde yo les saco una presentación digamos general de unas bases teóricas y en la parte práctica yo les voy a mostrar muy bien las características que debe tener digamos un suelo ideal para siembra entonces si es un suelo muy arenoso como polvoroso que no es sueltito y no es esponjoso a veces el agua no infiltra bien y se acumula en la superficie y eso puede generar pudriciones si se acumula alrededor de la planta si es un suelo también muy arcilloso pues ya no es en la superficie sino al interior del suelo puede ser demasiado húmedo y también plantas muy delicadas y susceptibles al exceso de humedad van a sufrir entonces por ejemplo un romero es súper delicado una albahaca es muy delicada ese exceso de humedad entonces en las selgas también entonces tenemos que tener un sustrato suelto poroso y ahorita también vamos a ver que se equilibra esa porosidad buscándolo mezclando pues mi suelo con abonos orgánicos con materias sueltas como la misma arena pero en poca cantidad máximo un 10% o cascarilla de arroz ojalá así se puede conseguir carbonizada si no ustedes la pueden quemar se quema para eliminarle los químicos y para volverla como carbón que el carbón es muy bueno para las plantas el carbón retiene nutrientes y humedad y también aporta nutrientes entonces y le elimina todos los químicos porque ustedes saben que el cultivo de arroz le aplica muchos químicos entonces es una forma de limpiarla si yo no tengo esa posibilidad pues la puedo usar así pero pues igual mejora mucho cuando se carboniza y esto le hace dar esas características al sustrato para que sea más suelto entonces pues revisar eso porque si fue pues es solo una planta de pronto esa planta no tenga una condición más ideal pues es lo que yo vi en esas fotos que puede pasar igual pues hay que tener en cuenta algo y es que pues de todas formas nada como estar en el lugar ¿no? ustedes mandan fotos y uno trata de mirar pero es como decir ir al médico ahora que es virtual eso no es lo mismo ¿sí? o sea hacer un diagnóstico por fotos no es lo mismo que realmente estar en un terreno o sea digamos la agronomía es una ciencia práctica y la agricultura entonces nosotros pues en este asesoría la idea es que ustedes aprendan lo máximo con muchas bases que yo les voy a dar pero pues siempre hay que seguir indagando y seguir mirando porque digamos no va a ser como que siempre uno les pueda decir así por una foto ¿qué es? porque así no funciona realmente uno para saber qué es TNK es saber cómo se está manejando con qué le están abonando dónde la tienen entonces uno hace visitas o si ustedes mandan fotos traten de mandarlas con más información como que se vea el ambiente dónde está si está campo abierto si está en una ventana si está bajo techo y la mayor información que ustedes puedan tener porque pues si no es como difícil saber realmente qué está pasando pero pues lo que he comentado es lo que creo que pudo haber pasado con esas acelgas ¿listo? Gerardo Sí señora muchas gracias Paola vale con gusto entonces vamos a seguir con Luz Ángela muchísimas gracias Buenas tardes Paola Buenas tardes ¿cómo estás? bueno yo tengo los temas que les he comentado que es un tomate en el que tengo inquietud con el tema de la poda porque el tomate me creció mucho yo veía hasta que cuando ya le vi fue los tomaticos que ya son varios ya son cuatro tomates pero de todos modos está creciendo o sea yo veo demasiado y en otro que tengo le veo la flor pero pero yo pero no no sé yo he visto otras veces flor pero no sale como ya el tomate entonces no sé si es lo que usted está comentando sobre el tema del del sustrato y pues y la tierra aunque estoy tratando de estar pendiente mucho más pendiente de pronto que en otras oportunidades o sea que estoy muy juiciosa como han aconsejado disciplina y bueno me ha gustado mucho eso otro aspecto que me parece bueno entonces esa sería la primera pregunta frente al tema de la poda no sé tú dijiste creo que ibas a hablar hoy de eso no sé si es hoy pero sí me interesaría mucho saberlo del tema de la poda porque si yo veo como un arbusto pero no le veo los yo he visto los tomates ya y veo que son diferentes bueno la otra la otra inquietud o más inquietud es decir que realmente he empezado con esta metodología también del cilantro también me está creciendo y entonces definitivamente ya he sido he decidido que voy a hacer un espacio como ustedes lo han también sugerido de planificación de terreno de pronto yo no lo estaba haciendo así como muy planificado y tal vez puede ser algo que me esté fallando de modo que creo que voy a iniciar con eso quería de tomos contarle y como he animado un poquitico aquí a la familia entonces también ya me está fuimos a comprar en estos días hierbabuena o sea ya crecida ya un poquitico crecidita hierbabuena y menta entonces vamos a ver cómo me va con esa parte no la he sembrado porque pues apenas fue ayer que pude salir y esperaba pues este fin de semana poder hacerlo entonces no sé qué consejos me pueden dar frente a lo que ustedes habían sugerido también de las de las plantas que deben estar más juntas o porque yo tengo un terreno más o menos ante jardín aunque la verdad es que hay sembrada otros arbolitos entonces tampoco no es que voy a empezar a tumbar yo los árboles que ya que ya tenemos ahí estoy generando como planeando el espacio pero como sí sé que es necesario ver cuáles son las que estaban juntas creo que eso me lo han sugerido antes que tengo esa inquietud y agradecer pues la la parte práctica del proceso esa será mis inquietudes Paola qué pena no tranquila bueno muchas gracias bueno en cuanto al tomate pues el tomar el tomate se le hace pues unas podas desde que él empieza a crecer pues es que como comenté sí quería hablarlo hoy pero pues luego hablamos con María Teresa y pues la idea es que pues hoy la idea era como terminar un poquito la parte que quedó pendiente ayer y pues por cuestiones de tiempo no nos da tiempo de hacer como una práctica realmente para que ustedes entiendan bien lo del tomate si es importante poder ver un como algo básico de práctica pero bueno así como resumidos tips que que si te traía para hoy el tomate cuando empieza a crecer espérame que acá inclusive tengo una plántula y te muestro una cosa del crecimiento perdón un momentico un momentico un momentico un momentico un momentico ¿Tienes apagado el micrófono? Perdón, gracias. Entonces, acá tengo una plántula de tomate, ¿sí? Entonces voy a alejarme un poquito para que vean. Cuando ella... Espera acá con el fondo blanco. Entonces, cuando ella empieza a crecer, pues digamos que hay veces que ella se puede empezar a ramificar y puede sacar hasta dos o tres tallos principales de este tallo inicial que ella tiene. Bien. Entonces, a veces cuando se pueda, digamos, se trata de dejar máximo uno o dos tallos principales, no tres o cuatro porque eso va a generar una planta demasiado densa, con demasiadas hojas y puede darle más problemas de hongos y pues menos espacio para que entre luz a cargar. Entonces, se seleccionan los tallos a veces y se deja uno o dos tallos principales, los más gruesos y los más bien desarrollados. Hay otra cosa que le empiezan a nacer que se llaman los chupones. Si, por ejemplo, acá esta es una hoja principal, es que esta está muy chiquitica y todavía no se ve porque todavía no está para podas, pero es para mostrar un ejemplo. Acá tenemos una hoja principal y el tallito. Posteriormente, a esta planta uno va a observar que le empieza a salir unas ramitas acá en el medio, como en la axila, que se le llama, que es como el intermedio entre el tallo principal y esta hoja principal le sale acá otra ramita, como si fuera miedad. Esas ramitas se le llaman chupones. Esas ramitas uno las deja, no producen, pero sí consumen energía de la planta, que en lugar de irse a desarrollar estas hojas, que son las que me van a cargar ramas y flores, se van a ir a esas hojas que no son unas hojas, digamos, productivas. Entonces, esas ramitas, idealmente apenas empiezan a salir, que estén por ahí más o menos de uno o dos centímetros, esas ramitas se desprenden muy fácil, casi que uno medio las toca y se parte. Entonces, hay que arrancarlas. Eso se llama deschuponar y si no, esas hojas van a empezar a crecer y yo necesito una planta que, digamos, tenga espacio para que entre la luz y buena aireación para que no se enferme. Entonces, esas podas iniciales son podas de formación, o sea, es para darle una forma a la planta adecuada para que tenga más luz y más aire a esa aireación y entonces, de esta manera pueda producir más y tener menos problemas de enfermedades. Otra cosa es ya lo que es una poda sanitaria, que es, digamos, que en la medida que la planta va creciendo también, después de que una, ella va a empezar a producir escalonadamente. Más o menos a los 60 días va a empezar el proceso de floración, no depende del clima, se puede retrasar un poco más si es más frío. Y más o menos a los 90 días o antes, si es clima cálido, ya puede empezar a producir, pero ya va a producir escalonadamente. Entonces, una vez que una rama ya produjo, pues esa rama se empieza después a amarillar y a entrar en senescencia. Entonces, esas ramas ya se van eliminando, las ramas que ya produjeron y que ya... Cualquier rama que uno vea como enferma, sé que se está secando, que se está poniendo amarillenta, pues que no sea ya por un problema de que yo no la aboné o no la regué, sino que ya son algunas ramas que ya se ponen viejas, uno las va quitando. Y si empieza alguna enfermedad, al tomate le dan varias enfermedades. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades... Hay una enfermedad que se llama alternaria y son como unas manchitas amarillas y por dentro un puntico negro. Esa enfermedad se puede controlar con podas. O sea, si yo le quito la hoja enferma a tiempo, la primera que yo le observe que es como... Es que no... Luego les mando una fotico de cómo... Porque es que cada planta es un mundo y el tomate en especial, si ameritaría, por ejemplo, una sesión de ver solo el cultivo de tomate, porque es bastante amplio y bastante específico. Entonces, le dan varias enfermedades y lo afectan también varios insectos si uno no tiene el manejo adecuado. Entonces, si yo le observo unas manchitas amarillas con un punto negro, esas hojas ojalá quitarlas antes de que... De que yo observe muchas manchitas así, esas manchitas son un hongo. Entonces, si yo lo podo con una tijera limpia, a tiempo no se me va a regar al resto de la planta ni a mis otras plantas. Pero si lo veo ahí y no hago nada y lo dejo avanzar, me puede invadir mi planta y me la puede secar. También le afectan hongos que pudren en la base de la raíz. Entonces, para eso, pues, hay varias cosas que se hacen. Hay unos preparados que son a partir de microorganismos. Yo no sé si alguien se ha conectado a las sesiones que yo les estoy enviando de la red de huertas educativas. Pues igual eso lo vamos a ver acá, pero acá vamos un poquito más despacio por temas de tiempo. Pero allá hace ocho días vimos algo que era como hacer compost, lombricompost casero. Y mencionó uno de los conferencistas un caldo microbiano que es muy fácil de hacer, lo vamos a ver. Pero son microorganismos que se aplican al suelo para combatir los hongos que causan enfermedades. Y sembrarle la cebolla alrededor, hablando de asociaciones, se le puede sembrar cebolla, ajo, puerro, cebollín. Y favorece mucho para el control de esos hongos y se siembran más o menos a 10 centímetros de la base de la planta. Entonces uno puede poner alrededor. Estas cebollas no crecen mucho, no le van a competir. Pero sí toleran un poquito la sombra. El tomate no tolera la sombra. Recuerden, necesita pleno sol. Y entonces todas esas ramas que son como ya secas, amarillas o que sean enfermedades, hay que irlas podando. Y también estar muy pendiente a los insectos. O sea, ahí también le afectan lo que es la mosca blanca. También hay otra enfermedad que se llama la gota, que son como unas quemazones negras. Y también se da por sembrar plantas muy juntas y por dejarle así muchas ramas. Entonces uno debe tener una buena aireación, por lo menos cuando se van a sembrar plantas, entre surco y surco. A veces casi si fueran varias es un metro, o yo no ponerle muchas plantas cerca alrededor y podarla bien para que tenga esa aireación. Eso igual se aprende más fácil en la práctica y con una planta grande, porque yo se los digo así, pero pues tendría, o sea, como decirlo, son cosas que son muy prácticas. Pero por lo menos con estas bases tú le puedes ir haciendo esas podas, las podas con tijeras bien afiladas, corte ojalá diagonal, no recto, sino como en transversal. Y uno también debe tener en cuenta que si ya está podando una planta que ya es enferma, pues no ir a podar después sin desinfectar la tijera una planta sana, sino que en ese caso se debe desinfectar. Entonces uno las desinfecta con cloro, entonces uno sumerge la tijera en cloro, la desinfecta, y luego la tiene que lavar bien la tijera y la seca para que no se le oxida. Entonces son como cositas ahí de tips que les puedo dar, y pues tú vayas viendo y nos vas contando. Sí, Paola, no, perfecto, creo que me quedó claro. Entonces, en este momento, a menos que el tomate me haya crecido en una, ya está muy alto, o sea, es que me ha llamado la atención que el tallo no es tan grueso, sin embargo ha crecido mucho. Yo creo que les he mostrado fotos, de pronto más ratico volví y les pongo otra foto. Entonces, bueno, no sé, la poda voy a hacérsela entonces a las ramas que están más abajo. ¿Se puede? Sí, claro, la poda se puede hacer en las ramas que están más abajo del producto del tomate, ¿no es cierto? Sí, señora. Sí, sí, sí. Entonces, cuando lo que ya produjo y lo que ya está cargando, pues lo vamos dejando inquietito que esas ramas se terminen de desarrollar bien. Sin embargo, si hay mucha hoja en esa zona donde está produciendo, uno elimina las que están más chiquitas, como más débiles, y deja las que están más desarrolladas. En algunos casos, por ejemplo, si tiene mucha flor, a veces se seleccionan las mejores y se quitan las otras para que no sean muchos frutos pequeños, sino mejor pocos frutos grandes. También es como seleccionar. Pero eso es en caso de que haya un racimo con muchas flores. Claro. Que tú digas, se ve que va con 10 flores, 12 flores, de pronto la planta no puede sostener todos esos frutos, entonces uno le deja las mejores flores y que cargue, digamos, 6 a 8 frutos buenos, por decir algo. Eso, pues, ya hay que ir viendo. Y en lo que tú dices de que crece mucho, sí hay variedad de tomate que se van altísimas y no paran de crecer. Esas se llaman indeterminadas y a veces hay que despuntarlas para que ya no siga creciendo. O a veces las ponen como que se cuelgue y caiga para aprovechar al máximo todo lo que puede dar la planta. Ah, ya que bien. Sí se pueden dejar caer. Se puede dejar caer. No tiene que estar al aire porque yo las estaba tratando de elevar y cada mamá es como que elevaba. Perdón. Tú la elevas, pero luego cuando ya llega a un punto muy alto ahí puede como que haz de cuenta que la colgaras y como que cayera así como en arquito encima del tutor y vuelva a bajar. Sí, 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 sí. Ya. Perfecto. No, muchas gracias. Creo que me ha quedado súper claro y ya la inquietud me quedó muy, muy bien. Muchas gracias. Paola. Con respecto a esto. Con respecto a esto. Y creo que de pronto para que los demás puedan intervenir ese era el interés mío y yo les voy contándolo el tema de la planificación para la próxima. Me da pena que de pronto. Ah, sí. También ustedes tengan que extenderse. Perdóname. Algo más en particular y les dé pena con los demás me pueden consultar directamente a mí mi WhatsApp privada. ¿Listo? O sea, no les dé pena. O sea, ojalá en el grupo pues cuando son cosas generales y así. Pero un ejemplo algo muy específico pues yo estoy disponible o me pueden escribir y de pronto en algún momento también les puedo orientar por teléfono nos podemos poner de acuerdo. ¿Listo? O sea, como por si tienen algo puntual así que quieran que necesiten algo más. Bueno, vamos a continuar entonces con las otras personas. Muchas gracias, Luz Ángela. ¿Quién seguía? Perdóname, antes de la intervención de Genónimo había una pregunta chiquita por si al caso no la puedes aclarar. Gerardo decía que no le quedaba muy claro cómo se identificaban las hojas productivas de las que no son tan productivas. ¿Ya te quedó claro, Gerónimo? ¿O se requiere más aclaración? Por ejemplo, de las tres hojitas de la planta Paola, si esa fuera ya una planta grande, ¿cuál de las tres hojitas tú cortarías? Que ahí hablabas de esta planta que nos estabas mostrando. No, María Teresa, yo se los puedo mostrar con unas fotos porque es que no es tan fácil de explicar así nomás, ¿sí? Y como esta planta está pequeña, no se ve. Entonces, sí hay que, o sea, pues igual las hojas productivas generalmente son una hoja completa, bien desarrollada y grande, pero entonces uno empieza a ver, o sea, digamos que hay que poderlo observar en una planta que ya en su estado de desarrollo para que ustedes lo puedan ver y pues no la tengo acá, entonces pues por eso digo que el tomate ameritaría, digamos, hacer un pequeño capítulo dentro de una de las clases para ver en detalle pues ya con imágenes lo que más podamos observarnos para, pues como para suplir esa parte práctica que no tenemos total, pues porque yo digamos acá no tengo en este momento acá plantas grandes de tomate, sí tengo unas más grandes en la finca, entonces también voy a ver si allá les puedo mostrar y traer como un material para que sea un poquito más claro. ¿Listo? Listo, gracias. Ahora sí, Jerónimo. La siguiente es, no sé si es una mujer, lo único que sé, es que se llama Letica Ruiz Gordillo. Leticia. Leticia. Y soy una mujer. No oí la L, no oí la C, perdón. Perdón. No oí la C, no oí la C. Perdón. Bueno, Paola, buenas tardes. Yo he estado conectada con tu grupo de huertas educativas. Ayer precisamente estuve conectada en casi todos, prácticamente todas las sesiones. Me ha gustado mucho lo del composa, la manera de armar las composteras, de producir el composa a partir de los residuos que tenemos en la casa. Pero mi pregunta hoy va encaminada a que acá en la finca tengo un espacio para una huerta y lo tenía cubierto con polisombra. Pero resulta que las hortalizas no se me estaban dando, pues el quilastro se quedaba muy bañito, muy chiquito. Prácticamente todo se quedaba como chiquito. Le quité, hoy le quitamos la polisombra. Hice bien dejarlo a pleno sol para todas las hortalizas o hay algunas que requieran sombra y otra sol o necesito que me digas a ver si lo hice bien o no lo hice bien. Leticia, hola, bueno, muchas gracias entonces por habernos acompañado también en esas sesiones que es como algo complementario que hacemos ya como voluntario para apoyar a más personas que quieran aprender de estos temas pues a nivel del país y a nivel hasta de otros países que se están conectando. Acá la profe María Teresa también nos ha apoyado en fortalecer este proceso y ustedes pues son muy bienvenidos ahí también a todo. Yo les compartiré todo lo que hagamos para cuando puedan conectarse y queda grabado en la página para quienes no lo han visto. también con otros profesores otros talleristas y bueno algo muy diverso de la pregunta que me haces efectivamente la mayoría de hortalizas de hoja prefieren la plena exposición o sea pueden adaptarse a la sombra pero se van a desarrollar mejor con pleno sol entonces lo que tú dices si yo cultivo unas lechugas con polisombra se me quedan más pequeñas no engruesan bien entonces lo mismo la selga la espinaca cebolla el cilantro sí tú ves la cebolla generalmente siempre es a campo abierto el cilantro también nosotros hemos tenido que poner polisombra en casos muy específicos por ejemplo que es que están unos solacios muy fuertes se ponen los primeros días mientras las plántulas prenden mientras las plántulas ya como que se enraizan en el nuevo terreno pero digamos que a los 5 días se quita que ya las plánticas uno ve que ya sea porque uno recién las trasplanta hay veces que hay en zonas donde la radiación es muy fuerte generalmente no se usa polisombra pero entonces en caso específico que yo tenga una radiación un verano muy fuerte en el momento que estoy sembrando o sea como que llueve pero hace también demasiado sol puedo llegar a usar una polisombra pero la idea es que apenas la planta ya esté prendida desde que yo tenga suficiente riego le quite la polisombra y va a ser mejor ¿listo? entonces hiciste bien en quitar la polisombra y en adelante si no está el sol tan fuerte uno trasplanta al final de la tarde para que la planta no reciba ese sol de mediodía ya se va adaptando se riega bien para que esté con suficiente humedad y ni siquiera hay necesidad de ponerle polisombra al trasplante solamente en un caso así como les digo de un clima de pronto muy extremo en un clima muy cálido al principio de pronto uno la puede usar como para ayudar a la planta a aclimatarse ojalá polisombras de una malla o sea la polisombra viene por porcentajes entonces por ejemplo de 80% quiere decir que es más oscura los huequitos son muy pequeños la que viene como más clarita es de 35% esa sería la que uno podría usar que es más clarita y le deja entrar más luz porque si la pongo muy oscura y si pues no se van a desarrollar porque las plantas necesitan estas las hortalizas necesitan bastante sol sobre todo las hortalizas de hoja y pues si siembras tomate aún con polisombra grave no se va a dar bien ¿listo? listo listo Paola muchas gracias muy amable con todo gusto seguimos con Liz Carlota creo que estaba en sí en turno sí buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo están? qué bonito nosotros somos una familia un librista Maximiliano soy estudiante del colegio de la universidad libre en segundo de primaria libre también en filosofía y mi esposo es abogado entonces entonces hemos asistido a todas las charlas que hicieron acerca de cómo comenzar a a separar las basuras a empezar este proceso como de concientización de que nada es basura de que todo sirve y que con esto podemos hacer nuestros abonos nuestros trabajos en nuestra huerta casera nosotros inicialmente queríamos empezar nuestro proyecto en Bogotá pero por cuestiones de la vida hemos tenido la oportunidad de estar acá en nuestra casa de Carmen de Apicalá y pues teniendo en cuenta esto de la virtualidad separamos un pedacito pequeño porque pues la casa tampoco es que sea muy grande no es una finca y queremos hacer nuestra huerta en este lugar entonces les queremos mostrar es aquí en este pedacito no sé si ahí alcanzan a ver sí por supuesto eso ahí queremos en este cuadradito queremos dime hijo cómo se voltea la así bueno ahí queremos hacer nuestra huerta no lo hemos hecho ahí porque pues realmente no hemos todavía como o sea tenemos como como susto porque queremos hacerlo bien entonces mi esposo les va a explicar lo que hemos realizado hasta el momento voltea bueno entonces acá tenemos pues las plantas que son productivas en estos momentos tenemos una sábila que también pues alcanzamos a enviar también fotos del proceso de la sábila ya esta sábila tiene pues su compañerita que salieron de una madre que teníamos en Bogotá tenemos esta sábila tenemos también esta menta nos pusimos a leer sobre la menta y nos pareció curiosa que en algún momento teníamos una menta que no era de este tipo esta pues la pudimos conseguir precisamente aquí en Carmen de Apicalá y nos da curiosidad que nosotros no sabíamos que esta que es la hierbabuena también desde la parte científica es denominada una menta también la hierbabuena entonces pues bueno ahí estamos aprendiendo también que hay 15 tipos de menta yo la verdad pues nosotros como familia pensamos que es un tipo productivas también tenemos esta que ven acá esta que está en esta en esta materita esta es una acetaminofén ah sí 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 esta pues la verdad aquí en Carmen ha llovido bastante y creció de una manera sorprendente todavía no hemos utilizado como sus beneficios no hemos hecho todavía nada con ella queremos pues mirar porque nos hemos ilustrado y esto no es solo medicamento sino también tiene como su parte culinaria para poderla también pues utilizar aquí tenemos esta esto es un tomillo también este tomillo pues pudimos también alcanzar a leer que este no es originario de América ni de Latinoamérica ni de Centroamérica sino esto es una planta sobre todo del norte de África también pues utiliza para temas culinarios y curativos también y por lo pronto tenemos estos dos plátanos acá pues le llaman plátano llanero ustedes son los del plátano ya ya lo recordé entonces este es un plátano llanero que ya pues como pueden ver ya está sacando su tercera hojita grandísima y la hermanita de este plátano perdón te quería decir algo de los plátanos como aclaración algo que les escribí en el chat sí correcto y es que lo que pasa es que el plátano generalmente él se reproduce por cormos que son como unos hijos que le nacen alrededor de la cepa de la base del tallo entonces yo les decía que es importante que le preparen no solamente el sitio apenas donde cabe sino casi que como un diámetro de un metro como 50 centímetros de radio para que esa zona de tierra fértil permita que nazcan esos hijos ¿por qué? porque pues cuando el plátano produce el día que les produzca un racimo esa planta pues ya no produce más y en camino deben venir o sea generalmente vienen otras generaciones de plátanos entonces para uno mantener uno siempre o sea cuando ya esté esta planta que va más grande produzca entonces ustedes ya deben ir seleccionando de los hijitos que vienen por lo menos uno selecciona si son varios uno trasplanta otros o los comparte o los siembra en otra parte y va dejando generalmente en una planta de plátano van como tres se dice que van tres generaciones la abuela la mamá y la hija entonces quiere decir que van como escalonadamente y más o menos yo tengo la que ya produjo luego viene una mediana que va a ser la que siguiente que va a producir y luego va a venir una pequeñita que va entonces siempre se mantienen como tres plantas por sitio cuando ya ella se empieza a multiplicar y se mantiene así como grande entonces es como para que tengan ese espacio para que se les pueda dar esos colinos hijos entonces dejarle un plato más grande con tierra fértil porque veo que es pedregoso alrededor entonces de pronto no va a dejar el espacio para que nazcan los hijos eso era lo que les quería decir precisamente en concordancia con lo que estás comentando aquí podemos ver que si ya precisamente está saliendo un hijito que es este está muy pequeñito pero ya ahí va a sufrir por la piedra entonces vamos a pues a tomar la recomendación entonces vamos pues como a ablandar un poquitico pues esta esto no es tierra esto ya es como piedra y pues ya ponerle la tierrita conseguir abono tierra y poner alrededor por lo menos si pudieran como una capa como unos 30 centímetros de profundidad como ponerle alrededor de la zona donde está la tierra fértil como ampliarle esa zona de tierra fértil correcto y también sería pues procedente ponerle el humus sí, claro excelente gracias por compartirnos qué bonito poder conocer un poco más a profundidad lo que está haciendo cada uno de quienes se anime vale muchas gracias no, gracias a ustedes cuando ya tengamos el espacio listo que pues mostró mi esposa al principio pues sería pues nuestro segundo avance ya todo pues en tierrita más fértil felicitaciones igual como recomendación cuando como tienen esa zona tan pedregosa pues también pueden avanzar bastante así en contenedores mientras tienen suficiente sustrato para montar de pronto unas camas las zonas donde no hay tanto tierra fértil uno puede montar camas levantadas como cajoncitos por ahí de 20 centímetros de altura y hacer camas levantadas sobre la piedra sí pueden hacerlo por ejemplo y ya mientras logran tener eso suficiente material en contenedores materitas bolsitas guacales bueno todo lo que puedan usar para que pues puedan aprovechar que tienen un espacio grande que tenemos acá también estábamos pensando usarlo no sé si nos sirve mira es como de madera es de madera todo se detuvo la cámara no se ve si quieren mandan una foto al chat listo es que no se detuvo la cámara y no se está viendo ah ya ahora sí listo si hay que mirar es que tengo un drenaje inferior esos contenedores que no son tan profundos son buenos así para tomillos para hierbabuenas inclusive la lechuga no necesita tanta profundidad con 10 centímetros ya puede tener uno ahí lechuga si veo que tiene como unos 10-15 centímetros de profundidad si le sirve hay que hacer unos drenajes sí que tenga por donde salga exceso de agua por debajo lo forran con plástico y ahí pueden sembrar hartas plantas está bastante grande lo ponen un poquito levantado como con unos ladrillos o algo para que no está directo sobre el piso siempre es bueno tener los contenedores levantados para que pues haya un espacio de drenaje de aireación y pues cualquier cosa que venga del suelo no le llegue directo tan rápido a las plantas listo pues cuando uno tiene contenedores los pone así un poquito levantaditos como sobre alguna repisita o ladrillos o algo así listo ah pero no sembramos sobre la madera sino sobre un plástico es que la madera se les va a dañar muy rápido entonces es mejor ponerle un plástico grueso lo más grueso que puedan conseguir para que les dure más el cajón porque la madera se pudre con la humedad listo entonces siempre que uno trabaja contenedores de madera los forra con el plástico más grueso que puedan encontrar pues si quisieran digamos no usar plástico pueden sembrar sobre la madera pero pues se les puede dañar más rápido el cajón porque con él la humedad se va pudriendo pero también deben abrirle huequitos ¿verdad? a la madera a la madera unos huequitos dispersos en el fondo del cajón y al plástico pues también ¿no? que coincidan para que cuando ya lo forren abren los huecos para que pase derecho y sean huequitos pequeños para que no se salga el sustrato apenas el agua como rajitas así lineal y listo ahí si tiene esas grietas por ahí mismo le pueden abrir los huequitos creo que queda una pregunta de Wendy Vargas nos quedan siete minuticos entonces buen día gracias mis Carlota y familia te seguimos con Wendy y el niño tan lindo saludos bueno muy buenas tardes a todos creo que es la primera vez que hicime uno porque el encuentro pasado pues simplemente vi la grabación por lo que me informó la propia Mara Teresa como mucho tiempo después de que después de que hizo el tercer encuentro sobre huertas bueno mis preguntas son las siguientes pues me gustó bastante que dio la información muy completa el proceso de la huerta pues me gustaría pues más que todo a largo plazo hacerlo pero desde la finca de mis abuelos digamos el clima de allá es frío poco más frío que en Bogotá ya hace un tiempo para acá pues no se volvió a cultivar absolutamente nada ni sembrar nada ahora apenas pues es pasto no más anteriormente se cultivaba únicamente creo que es papa maíz curúa y muy de vez en cuando manzanas de las que son de esas pequeñitas de ahí para allá pues como ya de allá pues hace un tiempo pues no se volvió a sembrar absolutamente nada es que tipo de especies o esto frutas o hortalizas se podía sembrar ahí ya que es un clima muy frío y digamos ya yo creo que va a durar por otro tiempo más así sin sembrar absolutamente nada es en Tunja ¿no Wendy? es en Turmequé Turmequé voy acá ok ah bueno Wendy en ese clima sí pues sería bueno saber la altura exacta qué tan frío qué tan más frío de Bogotá es o sea la altura es un poquito es mucho la diferencia es casi igual un poquito más frío que Bogotá por decirlo así pues en Bogotá se da de todo se dan más de 150 especies o sea ese clima frío también o sea todo clima es muy productivo o sea en esos climas podemos encontrar pues como ya lo mismo que tú mencionaste alberjas fríjoles habas cubios hibias diferentes clases de papas también pues cebollas cebolla larga cebollín de los frutales los caucifolios lo que esperas manzanos si no está tan más alto feijo duraznos por ejemplo en Nuevo Colón Boyacá es una zona productora de frutales de clima frío y con viveros para conseguir árboles de buena calidad y en Tibasosa Boyacá están los viveros de feijo si alguien le interesara pues tengo contacto con un vivero certificado de feijo que producen unos árboles de excelente calidad y si alguien necesitara ya algo específico justamente pues estuvimos haciendo una visita a ese vivero y estamos ahí como colaborándole a la señora porque pues ellos parece que no van pues digamos es el vivero el único ellos propagan los árboles por esqueje o sea vegetativamente no por semilla y es una manera de garantizar como conservar variedades porque bueno ya lo vamos a ver en la próxima clase de la propagación vegetativa que es cuando yo saco cuando propago una planta no por la semilla propiamente dicha sino una ramita o una parte de la planta que no es la semilla que se forma desde la flor o el fruto esos son clones son plantas idénticas a la planta madre entonces uno garantiza que si es la misma variedad mientras que un fruto como ellos se cruzan y hay polinización entonces a mí o sea yo no necesariamente puedo garantizar que conservo la variedad si hay otras plantas de otra variedad cerca de la misma especie se me pueden cruzar y bueno entonces bueno el tema es que también se da el aquino el amaranto el yacón el yacón se da más en clima templado no sé si conozcas el yacón pero es un tubérculo andino la racacha hortalizas también hay también variedades la selga lechuga espinaca o sea ahí hay una lista grande quiero como sacarles un material de eso a ver si pues de las o sea digamos que son muchas muchas más especies que pueden cultivarse a ese a ese clima entonces ya lo que tienen que empezar a pensar es bueno de acuerdo a la disponibilidad de tiempo pues porque quisieran comenzar nosotros pues estamos también en el como promoviendo desde desde lo que venimos haciendo hace harto que la gente trate de recuperar las variedades nativas de las regiones de los territorios que averigüen las nativas son las que son propias y originarias de un lugar eso también les iba a hablar hoy pues en la parte que vamos a ver de la presentación pero pues por cuestiones de tiempo va a quedar para el siguiente taller que igual tiene que ver o sea vamos a ver ya lo que falta que sé cómo hacer la siembra de plantas siembra directa semilleros propagación vegetativa a partir de órganos vegetativos y la práctica que vamos a ver cómo se hace un semillero adecuadamente qué cuidados debe tener y cómo se hace la propagación vegetativa qué cuidados debe tener pero pues hoy también les iba a hablar de las clases de semillas pero pues ya el tiempo pues de todas formas esta sesión está más pensada pues igual para asesorías y me parece importante que ustedes tengan tiempo de hablar porque siempre el tiempo es tan limitado y pues es importante que podamos conocernos también y ustedes pregunten pero hay muchas variedades de diferentes tipos de fríjoles yo no sé si ya les había mostrado la vez pasada pero hay muchas clases por ejemplo esto es un frijol negro carauta que se da en todos los climas desde el clima frío allá donde tú estás hasta sobre el nivel del mal se cultiva este frijol este frijol lo cultivan mucho en Venezuela y ahorita que ha llegado tanto venezolano sería muy interesante pero lo más bonito que tiene es que es muy rústico muy adaptativo y que es arbustivo no requiere tutor no requiere soporte y acá les voy a decir es que no se ve tan bien pero hay muchas clases de frijoles diferentes colores tamaños es que hay un brillo ahí por lo menos este es acá se le llaman un frijol huertero también arbustivo como amarillito con betas moraditas no pero no se está viendo bien es que nos compartieron nos compartieron la foto que había que estaban sembrando este hojinegro tan lindo hay muchísimas clases de frijoles entonces de alberjas también muchas variedades la lenteja es otro descubrimiento que tenemos en los últimos días para quienes estén en clima frío pues hay lentejas nativas pero nos pusimos a cultivar uno puede hacer germinados germinar los granos que uno compra y uno ver así si la semilla es viable y resulta que hay lentejas de las que uno le llega en la bolsa que son viables y se pueden sembrar ahorita tenemos sembrada lenteja de una segunda generación de una lenteja que sembramos que era de bolsa que ya se cosechó y que se volvió a dar en clima frío a más o menos 2.500 metros sobre el nivel del mar y con buenos resultados con una buena cosecha muy interesante entonces mucha gente pues también de lo que nos llega a la mesa hay cosas que podemos recuperar hay semillas que uno compra que ya no son viables que no nacen pero hay otras que sí entonces podríamos empezar a recuperar esas semillas y como me doy cuenta pues hay varias formas hay que hacerle unas pruebas de germinación no sé si acá alguien sepa hacer germinados pero pues lo podemos explicar y es muy sencillo y pues si la semilla germina pues está en teoría pues ya es una semilla viable y ya la podemos sembrar inclusive esos germinados los podemos trasplantar o pues ya le hacemos una prueba unos poquitos y el resto los sembramos entonces de los frijoles que llegan a nuestra mesa de los frutos que llegan a nuestra mesa pues podemos sacar la semilla y la podemos poner en agua las semillas que flotan son vanas o sea no sirven y las que se hunden son semillas vivas y uno las siembra y puede recuperar semillas también de muchos frutos igual si no le nacen es porque ya era una semilla que ya venía estéril porque en el mercado si hay ya semillas que vienen modificadas para que no germinen o para que nazcan plantas muy débiles pero hay otras que no hay otras que sí se pueden llegar a rescatar y tener también salvar esas semillas en lugar de botarlas a la basura cultivar esas plantas entonces eso también es algo que uno puede ir haciendo las pruebas observación y lograr de pronto sacar ahí siempre buscar frutos sanos bien sanos bien con las características deseables no enfermos no ya deteriorados o viejos frescos y uno cuando va a cosechar para semilla pues cosecha el fruto lo más maduro posible creo que hay varias preguntas más creo que queda la pregunta de María Fabiola María Fabiola que está bueno muchas gracias con gusto yo les voy a mandar de todas maneras como unos listados o sea voy a ponerme a sacar como unos listados igual de plantas como por clima así como una generalidad para que también lo tengan ahí como porque es que ahorita no se me viene en la cabeza pero son un montón de más plantas para cada clima que pueden cultivar como por lo menos pisos térmicos principales frío, templado y cali y también digamos hay posibilidad de compartir la presentación del encuentro pasado que pues me pareció muy bueno porque como que detalla de forma muy clara y muy fácil todo el proceso como de siembra en los climas los tipos bueno te acuerdo las etapas de la fase lunares todo si hay posibilidad ustedes ya tienen acceso a la clase grabada María Teresa me confirmas es que yo no puedo entrar a lo que tú me dijiste del grupo ese no me sale eso no he podido mejor dicho ah bueno si no Iguandi tiene acceso a todas las sesiones de hecho todos los que son de la organización no tienen problema pueden tener problema los que son invitados que no tienen correo de Unilibre pero a los egresados les pedimos que por favor solicitaran su correo de Unilibre con Paola todavía tengo pendiente que le generen su correo porque pues mientras nos acompañan eso ahí es una decisión pues porque no digamos que la forma de contratación es la que demora poquito pero ya ya con los demás los que sean de la organización no tienen ese tipo de problema para mirar todas las grabaciones muchas gracias igual hay material Wendy hay material que Paola ya nos subió ya me dio y ya está subido en plataforma ella ya ahí donde dicen ustedes ven archivos por favor ahí pueden entrar y se les están subiendo el material que ella nos está compartiendo aunque también tenemos grupo de Whatsapp si no estás en el grupo de Whatsapp todavía me avisas y yo te envío el link si alguno de los que está aquí no está en el grupo de Whatsapp porque ahí ella también nos está mandando información profe María Fabiola adelante eso muchas gracias a ti profe María Fabiola no te escuchamos buenas tardes ok ya gracias buenas tardes muchas gracias por la información y por la experiencia quisiera hacer la solicitud de que nombrar a las especies nativas porque por ejemplo he tenido experiencia yo cultivo es en macetas en mi casa no tengo el espacio y he notado gran diferencia es que cuando son que se dan en la región o en las cercanías el cambio es apreciable es decir el cilantro por ejemplo yo en el socorro vivo en el socorro es un clima hacia 22 27 grados puede estar y entonces compré unas semillas y no creció en tanto que uno rústico digo rústico más grueso que crece en las en las jardineras el cambio fue apreciable no necesita tanto trabajo crece muy bien se da muy bien entonces quisiera pues que siguieras enfatizando que se da en los en los sitios cuáles son las especies que mejor se dan y y es un cambio muy apreciable porque uno se pone a cultivarlo de otros pisos térmicos y no no crece y o lo que es de otra región de Colombia que somos tan abundantes tan variados entonces no crece y eso me sucedió y y pues se siente uno un poco digamos se desanima porque cree que no le ha dado suficiente cariño a las plantas muchas gracias ese era mi mi comentario con gusto gracias a ti no pues de eso como tú dices es muy importante conocer que plantas se adaptan al clima donde uno está porque una vez no yo quiero cultivar tal cosa y no se da ahí y no solo el clima y también el suelo es otra cosa por eso hay que aprender a observar muy bien en el suelo y también de esa parte de suelos y sustratos es un tema porque uno tiene que tener en cuenta la acidez o el pH o sea para eso uno se asusta cuando le hablan de eso pero es muy sencillo de inclusive hacer algunas pruebas para saber si el suelo está ácido si el suelo está en una adecuada condición para el crecimiento de las plantas de la textura de la estructura entonces hay que tener en cuenta las plantas necesitan pues la parte de sol que ya vimos de agua humedad y pues ya un clima en el que se desarrollan mejor y como tú dices las especies que son nativas de un lugar son propias de ese lugar o sea su origen o se domesticaron en ese lugar o sea hace muchos miles de años se está cultivando en esa zona obviamente están totalmente bien adaptadas y hay muchas especies que son introducidas que no las trajeron de otros continentes y se han adaptado bien por ejemplo muchas de las hortalizas de hojas no son nativas de acá de Colombia ellas son introducidas pero ya se consideran se consiguen como semillas criollas que es que ya se adaptaron muy bien acá o sea ya se cultivan como uno las ve por todo lado cultivadas y se han adaptado muy bien aunque no son nativas lo que sí hay que fijarse es en la calidad de las semillas porque digamos uno en el mercado encuentra muchas marcas y mucha gente se queja en las regiones de que las semillas no le nacen y no es que no sean de ese clima por ejemplo el cilantro se te podría dar a ti en ese clima pero yo pienso que puede ser más bien la calidad de la semilla que conseguiste y también lo que tú ves de que igual si hay una especie nativa y se consigue ahí pues mucho mejor por ejemplo las papas pues son originarias de todo lo de los Andes y obviamente digamos en climas más fríos pues porque no es tu caso en ese caso allá pues podrían estar hablando de las yucas también hay muchas variedades que sí son que podemos encontrar también variedades mejor adaptadas a cada región hay que dialogar mucho con los campesinos que nos pueden ayudar a encontrar estas variedades que están mucho mejor adaptadas pero digamos lo que son maíces fríjoles hay variedades nativas de acá de Colombia aunque pues también son nativos en México se consiguen muchas variedades acá pero acá tenemos muchas variedades nativas nosotros pues estamos en ese proceso de recuperar semillas nativas con en las regiones fomentamos o sea siempre decimos eso a la gente hay gente que se pone en la labor de averiguar venga que se cultivaba acá antes qué fríjoles diferentes sabían qué maíces diferentes sabían habían de otros colores y se ponen a averiguar y nos han conseguido o sea o han recuperado unos tesoros que ya estaban como medio olvidados como que ya casi nadie lo estaban sembrando y han encontrado pronto a la única persona que todavía cultiva no sé este maíz moradito o uno que está así que ya es bueno esto sí es un maíz que se cruzó entre un maíz morado y un maíz amarillo pero digamos hay una gran variedad de maíces y son nativos uno no encuentra esos maíces en lo comercial usted va a comprar una semilla y le venden solo maíz blanco y amarillo y ya los nombres ni siquiera se pueden leer son ICA no sé qué B105 no siquiera hay un nombre de esos códigos que no quiere decir de todas maneras que no se puedan cultivar pero hay que tener cuidado que sean variedades no sean híbridos porque las variedades sí se puede reproducir y sacar nuevamente semilla los híbridos ya si uno vuelve a sacar semilla ya es muy débil es muy no va a producir bien y lo hacen para que uno sea dependiente y tenga que estar comprando siempre semillas entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso porque el plan hay que ir de fondo con todo esto es que seamos dependientes de todo de las grandes empresas y que el día de mañana el que no tenga dinero no pueda pues hacer nada y que la única manera de sobrevivir es compre 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 entonces debemos estas variedades nativas y todo eso las podemos cultivar podemos hacer el proceso de producir una parte para volver a consumir y una parte para volver a sembrar y los excedentes los podamos intercambiar acá por ejemplo entre ustedes en algún momento cuando avancemos más podríamos ver cómo organizáramos de pronto algo de intercambio de semillas ahorita con la virtualidad nosotros hemos hecho intercambios con personas hace poquito me han escrito yo publico cosas en mis redes sociales me dicen tiene tal semilla y hemos hecho intercambios entonces uno le envía a la persona semillas la persona le envía a uno pero sobre todo hay que preguntar en el lugar cuáles son las plantas que son nativas de ahí pues encontramos plantas nativas desde forestales frutales ya de las especies que son también así comestibles pueden haber unas variedades que no son nativas y se cultivan pero hay que averiguar como por las que la gente cultivaba antes y que son diferentes otros colores otros ciclos y tratar de conseguir esas semillas y se adaptan mucho mejor a veces no producen tanto como las otras pero son mucho más sanas toleran más las condiciones extremas la falta de agua o el exceso o sea son mucho más tolerantes a las condiciones extremas que las semillas mejoradas que nos venden en el mercado y eso es un además son tesoros o sea es un tesoro de diversidad que tenemos que rescatar y eso lo puede hacer uno hasta en una matera o sea yo en una matera puedo rescatar una especie si yo conseguí una semilla la crecé y la logré multiplicar de una semilla saqué 40 puedo sacar 40 plantas nuevas y logré rescatar una especie que ya le compartí a varias personas y ya se va a volver a través a cultivar en una región esa es nuestra misión también desde las huertas poder multiplicar esas semillas ¿listo? pero pues sí muchas gracias vale alguien creo que alguien más que estaba pidiendo la palabra nuevamente no sé si era otra intervención o era la misma Liz Carlota Liz Carlota Sierra Barriga ok no mira con Diego con el esposo yo quería hacer una pregunta pues siguiendo todo este orden que tú comentas ¿qué tan viable es por ejemplo uno del mercado que uno compra por ejemplo el cilantro la cebolla poder sacar una producción por esqueje teniendo en cuenta pues que esas planticas se las venden a uno con un poquito de raíz ¿eso sería algo viable o por tratar conseguir las semillas? si es viable si le he hecho por ejemplo las cebollas que uno se le envejecen y le salen raíces uno las puede sembrar hay por ejemplo hay veces que la cebolla cuando ya está vieja le empieza a salir raíces blancas entonces por ejemplo esa basecita uno corta no le deja todo el bulbo sino le corta como la cabeza y deja como la base con raíz dejen a ver si consigo una para mostrarles bien y se siembra digamos hay que ver pues digamos a veces en clima cálido siembran la cebolla larga y hay veces se logra adaptar en algunas zonas que alea la cabezona por ejemplo lo que les decía si de los tomates yo puedo hacer la prueba o sea puedo llegar a conseguir de los tomates del mercado de los pepinos cohombros de los o sea algunos fríjoles podría yo tratar pues buscar digamos las variedades que si son de mi clima ¿sí? porque hay algunas variedades de por ejemplo el frijol volar roja se siembra a veces en un clima más frío hay un frijol que es cargamanto es para clima más cálido más templado perdón y el calima que también se consigue a veces en el mercado es clima más cálido de esas semillas yo puedo sembrar del pimentón que me llega de las ajís que yo compre pero pues no todas necesariamente me van a nacer porque pueden ser híbridos y si son híbridos no lo hacen bien pero uno hace la prueba uno la lava la recupera y siembra poquitas para no frustrarse tanto siembra unas poquitas o le hace la prueba de germinación quedamos en la próxima vez si no se quieren animar a sembrar pero las pueden sembrar o pueden hacer una prueba de germinación y si ya la semilla es viable y germina ustedes la pueden cultivar y uno empieza así a rescatar semillas de lo que le está llegando en el mercado o lo que tú dices compro las aromáticas por ejemplo el tomillo si consiguen tomillo bien verde bien fresco siembran esas ramitas y esas les nacen de las mentas si les viene con raíz las siembran y si no toca desde una ponerla en agua y sembrarla no dejarlas deshidratar y eso y nacen sí o sea muchas cosas que están circulando en el mercado uno las puede sembrar y se recuperan listo hay muchísimas gracias y también quería preguntarles cómo hacemos para la asistencia porque estábamos buscando el chat y no encontramos para poner los nombres de los integrantes ok Liz Carlota yo estoy aquí registrando ya hice una descarga todos los que están conectados a mí me está saliendo y ya descargué la asistencia no te preocupes ay muchas gracias pero también te quería comentar como yo estoy entrando por el team de acá mío personal de ex alumna Max Emiliano tiene que entrar por el de él y mi esposo no tiene yo ya lo tengo en cuenta recuerda que tú ya me habías dicho en un correo que los tres están haciendo el diplomado entonces y sé que se han conectado porque han estado participativos entonces ya les he registrado las participaciones de los tres en las anteriores sesiones ay bueno muchas gracias entonces ya con con que uno está registrado todos estamos registrados muy amable al caso de ustedes porque tengo la información si fuera otra persona no lo sabría Jerónimo tiene la mano levantada ya y estamos llegando al final de la sesión estamos pasados 15 minutos Jerónimo si quieres tu participación para cerrar si era sobre el chat de whatsapp digamos si por ejemplo yo tengo un número de whatsapp me puedo unir desde mi cuenta de whatsapp si yo les envío a ustedes el link lo que hago es que no guardo todos los contactos en mi teléfono sino que les envío el link por eso se los enviaba al correo electrónico para que ustedes le den desde el chat ya lo puse también al chat de aquí de esta reunión si puedes entrar ahí yo lo haría desde ahí me tocaría cargar mi teléfono volver a iniciar sesión y unirme si, si, si es solamente que cojas este link literalmente he muerto y no lo tengo en esta casa y no puedo ir a la casa de mi abuelita recogerlo perfecto después lo haces ya con ese link igual lo tienes en el correo si no me escribes Jerónimo y a mi a mi teléfono yo te lo envío ¿vale? ok listo discúlpame tienes el número y ya te puedo escribir ya listo ya te coloco mi número de teléfono en el chat también muchas gracias por la colaboración Jerónimo con la moderación brillante bienvenido siempre discúlpame señor mi nombre es Oscar Mauricio Chica yo aparezco como David Chica porque es el team de mi hijo pero mi nombre es Mauricio Chica para que lo tenga presente doctora María Teresa bueno sí señor ya tomo entonces nota aquí Oscar David Chica muy bien listo Paolita entonces terminamos yo creo por hoy nuestra sesión muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Paola por tan valiosos conocimientos que se han compartido qué rico que ya saben entonces la planeación es así tal cual como se nos ha dado hoy la sesión que es de una hora va a ser de compartir de experiencias y la sesión de dos horas va a ser también teórico práctica pero digamos que esta de una hora es la que traigan todas sus preguntas tomen sus fotografías pueden compartir pantalla o muéstranos tal como hicieron la familia Sierra creo que fue entonces bienvenidos todos nos vemos otra vez la siguiente fecha es 22 de junio ¿verdad? Paolita su Marcela tiene presente para que no se nos vayan hoy sin que les recordemos la fecha discúlpame ya reviso la fecha que no la tengo aquí en la mente espera un momento a ver quién quién llega primero al archivo qué pena qué vergüenza que no se los teníamos abierto pero para que recuerden que sí las clases son los martes 22 de junio 22 de junio y año jueves sí entonces clases van a ser martes de 4 a 6 y asesorías jueves de 5 a 6 para que nos aprendemos cada 15 días nos estaríamos encontrando Dios mediante y todo esté bien entonces pues agradecerles a todos por su participación por su asistencia que se motivan mucho estos proyectos son muy importantes para tienen un potencial muy grande para nuestro propio bienestar y el de muchas personas y muchos seres en la naturaleza entonces que sigan así de juiciosos y de comprometidos con este proyecto de vida para cuidar la naturaleza y también podamos llegar a emprender con esto también alternativas de generación de pues también proyectos productivos que también queremos empezar a generar pues esa parte de que veamos que también podemos generar algunos ingresos que nos pueden ayudar a una economía que se puede convertir por qué no en una gran empresa entonces pues que sigamos acá adelante y compartiendo sus experiencias como lo han hecho muchísimas gracias y que tengan una felicidad bueno muchas gracias paola muchas gracias a todos me alegra mucho saludarlos y nos vemos entonces nuevamente el 22 de junio hasta luego muchas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias intenté abrir el chat pero pero muchas gracias hasta luego cerró teams gracias hasta luego te estamos escuchando gerónimo es que hace un momento se me había cerrado había colapsado abierta y y teams vale inténtalo de nuevo a ver si te deja entrar al al chat ya ya aquí tengo el número lo voy a pegar no sé por ahí en una página para poder tenerlo guardado mándame un mensajito a mi teléfono y yo con ese mensajito me dices que eres gerónimo yo te mando el link para que te unas al grupo de whatsapp te parece si listo mi perfil es un abrazo mi perfil de whatsapp se llama jero y tengo una foto de mi con mi perrito perfecto jero cuídate gracias a todos buena noche buena noche me pude unir a través del link del chat perfecto listo mi Wendy gracias gracias por aceptar la invitación un abrazote entonces seguimos ahí súper conectados bueno chao chao profe chao chao creo que es el muy buen bueno